quería mostrárselas a Sam cuando regresara Marion Keisker pasó un año entero intentando convencerle de que Elvis era lo que buscaba en enero de 1954 cuando su único sueño era triunfar en la música Elvis conoció a una chica de 16 años llamada Dixie Locke fue un flechazo recuerdo la primera vez que vi a Elvis no era como los chicos que había conocido en la iglesia y en el instituto él era diferente aunque todavía era muy joven desprendía algo especial llamaba la atención tenía muchas virtudes y por supuesto era el chico más atractivo que había visto en toda mi vida Elvis y Dixie iban a escuchar gospel en la asamblea de Dios en la iglesia baptista de East Trigg y en los maratones nocturnos del auditorio Ellis nunca nos perdíamos las actuaciones de los coros y pasábamos noches enteras escuchando cuartetos de gospel estaba en nuestra sangre desde que éramos niños su vida era la música crear música en aquella época Elvis siempre estaba hablando de sus planes de vida y de sus sueños quería triunfar y solo le importaba la música fue una época muy emocionante el 5 de mayo de 1954 el Tribunal Supremo de los Estados Unidos falló el caso Brown contra la Junta de Educación la segregación quedaba prohibida en los colegios según la sentencia los colegios segregados eran inconstitucionales la integración debía llevarse a efecto las autoridades locales estaban obligadas a aceptar el cambio las leyes estatales ya no tenían valor en ese sentido y en todas partes debía aplicarse la política federal sin embargo todos los políticos de los estados del sur estaban en contra de la sentencia y se opusieron el antiguo orden social en los estados del sur estaba siendo cuestionado pero Elvis solo pensaba en su carrera y todavía esperaba recibir noticias de Sam Phillips En 1956 Elvis regresó a casa para dar un concierto benéfico estaba en la cima de su carrera el ritmo de sus carreras y sus gestos provocadores habían llegado a todos los rincones del mundo pero el viaje que lo sacó del anonimato y lo convirtió en el rey comenzó en Túpelo, Mississippi